Diabute que les pareció este episodio, pudimos ver un poquito más de la familia de Takuya y probablemente aquí va a pasar algo más, ya que no sabemos si realmente van a poder contarle la verdad a los padres de Takuya. Pero bueno, ellos dos hacen una bonita pareja y probablemente es lo que terminen siendo. Tenemos a Takuya cepillando un poco a Kama, algo que parece un poco complicado y tiene que hacerlo como un ninja. Y mientras pasa todo eso, su hermana lo está llamando y mandándole mensajes de que, bueno, había descubierto de que se iba a casar. Que por qué no lo habían contado y si acaso iba a llevar a su futura pareja también a Aso, o sea, ese paseo a casa de fin de semana. Obviamente él no tiene muchas ganas de contestar sus llamadas y tampoco quiere responder sus mensajes. Tiene que ir a Aso para aclarar todo de que es una boda falsa y que, bueno, apoyen en ese sentido. Ahí recuerda que Hongyouji había ido ese día un poco enojada, el día que él se llevó a la princesa a su casa. Y piensa que tal vez simplemente fue porque él nos estaba tomando, como se debe, el papel de que pronto se iban a casar. Realmente eran celos de ella, pero es algo que él todavía no puede llegar a suponer. Quedan 348 días para Anchorage y todos están trabajando y también tenemos a Takuya que vuelve al trabajo. Pero no puede hablar mucho con Hongyouji porque, bueno, ella está un poco nerviosa y avergonzada por todo lo que había pasado la última vez. Así que decide trabajar simplemente y no hablar demasiado. Y es que es la primera vez que tiene a alguien tan cercano y no sabe cómo reaccionar ni qué cosas decir ni cómo, bueno, eso, cómo interactuar con él. Lo malo es que aquí, como no podía ser otro, Gonda habló en voz alta diciendo que sabía que Takuya iba a ir ese fin de semana a casa de sus padres, donde la familia y todos supusieron que también Hongyouji lo iba a acompañar. Que, vamos, iba a ir a presentar a su futura esposa, que siempre es complicado. Así que, bueno, todos festinaron con esto, ella no sabía si responder algo o decir algo, pero es el propio Takuya que se para y dice que no. Que simplemente tiene que ir a arreglar algunas cosas, pero que no tiene nada que ver con su matrimonio. Así que los demás siguieron con su trabajo. Lo malo es que aquí reciben una llamada, más específicamente Hongyouji. Y es de esta persona misteriosa que asume que los dos van a ir juntos el fin de semana donde la familia de Takuya. Ya que, si no lo hacen, solo puede confirmar que realmente están inventando todo y que realmente no se van a casar. Hongyouji intenta preguntar quién es, pero evidentemente no le van a decir. Así que, bueno, como el viaje es largo, el pobre Takuya tiene que dejar a cama en la veterinaria. Y ella no está muy feliz, sobre todo porque se va a tener que quedar encerrada todo el fin de semana. Pero, digamos que la veterinaria la trata bastante bien. Solamente es ella la que no soporta estar en ese lugar. Y tenemos a nuestro Takuya muy pensativo porque, al final de cuentas, está haciendo todo esto no solo por él y por Hongyouji. Sino que también por cama, para que puedan seguir con su vida tranquila. Porque si lo manda para Anchorage, bueno, las cosas se van a complicar demasiado. Al final, no va a poder dejar a Hongyouji fuera. Así que van a ir los dos juntos el fin de semana a la casa de su familia. Y, bueno, les va a tener que pedir que sigan la corriente para que no le cuenten nada en el trabajo. Y así no tengan que mandarlo a Anchorage. Por otro lado, tenemos a Hongyouji un poco sonrojada porque, al final, sí va a viajar con Takuya. Y, bueno, puede estar mirando sus mapas en la zona a la cual van a viajar. Ella está más tranquila porque va a poder hablar con todos y darles una disculpa que se merecen por haber inventado todo esto. Aquí, piensan qué vestimenta debería llevar ya que no es muy buena para eso. Y recuerda, cuando era niña y le preguntaba a su madre si como andaba vestida era adecuado o no. Y su madre le decía que ella ya era grande para elegir su propia ropa y que era una chica inteligente. Tenía que confiar en las cosas que hacía y en las que elegía. Así es como llega el siguiente día y Takuya se encuentra con Hongyouji en el aeropuerto. Y ella iba con un vestido muy bonito. Bueno, fue una buena elección. Aunque ella no estaba tan segura de eso. No sabía qué primera impresión le iba a dar a los padres de Takuya. Aún así, los dos iban conversando. Y para armar un poco de conversación, Takuya le pregunta sobre la familia de Hongyouji. Y por su reacción pensó que había hecho una pregunta inadecuada. Aunque ella misma después le dice que si acaso a él le interesa saber un poco más de su familia. Porque bueno, ella sabe mucho de la familia de Takuya. Pero ella no ha contado nada. Y Takuya le dice que si no es molestia, sí, que puede contarle. Así que ella comienza a contarle sobre su infancia. Que realmente fue una infancia muy solitaria. Ya que su padre estaba ausente. Y su madre siempre salía por trabajo. Y ella siempre se quedaba sola en casa mirando sus mapas. Que era algo que le encantaba. Aunque ella se lo pasaba bastante bien. Sobre todo imaginándose los lugares que estaba visitando su madre cuando salía a trabajar. Imaginándose que ella andaba con su madre visitando esos lugares. Algo muy triste. Pero que realmente ella lo recuerda como algo bueno, pero aburrido. Aquí cuando salieron, cuando ya llegaron al lugar. Salieron del aeropuerto. Se encontraron con la abuela de Takuya. La cual iba a dejar unos melones a alguien de ahí del aeropuerto. Como la abuela justo andaba por ahí. Se llevó a los dos de camino a casa de Takuya. Y por otro lado tenemos a toda la familia de Takuya en la casa. Ya esperando que él llegue. Y para que les cuente qué es lo que está haciendo. Porque, bueno, sus hermanas dicen que deberían haberle dicho que se iba a casar al menos con tiempo. Y es el padre de Takuya quien se para. Porque dice que va a ir a ayudar a su madre con el tema de los melones. Ya en el auto, la abuela de Takuya le pregunta al propio Takuya qué relación tiene él con ella. O sea, con Honjouji. ¿Acaso se iban a casar? Porque también se habían enterado. Y aquí la misma Honjouji es la que dice que todo es falso. Que realmente no se van a casar. Obviamente la abuela se sorprende, pero tampoco es para tanto. Siguen su camino. Y antes de llevarlo a la casa familiar, la abuela los lleva a la casa de ella. Porque, bueno, quieren que pase un tiempo con ellas. Y además de que también necesitaba un poco de ayuda con los melones y empaquetar y todo eso. No solo es Takuya quien va a ayudar, sino que Honjouji también. La abuela hace que se cambie de ropa y la lleva a cosechar algunos melones. Honjouji está bastante contenta porque es un lugar muy bonito con un paisaje hermoso. Y bueno, todo muy natural y muy bonito. Y por otro lado tenemos a Takuya conviviendo un poco con su abuelo que simplemente dice, ¡Ay, qué dolor! Sí, es el típico abuelo que ha trabajado toda la vida y que tiene problemas de espalda. Ya cuando había trabajado demasiado Honjouji, la abuela parte unos melones y come. Lo cual está delicioso. Y también la abuela le dice que ellos no van a engañarla. Que es obvio que hay algo entre los dos, que sienten algo. Honjouji intenta explicarle que no pasa nada, que realmente solo son compañeros de trabajo. Pero bueno, la abuela siente que pasa algo aquí. Y le dice que por favor cuide a su nieto. Que le gusta verlo así, verlo feliz. Y que es obvio por cómo la mira que él siente algo. Con todo esto y con el calor que había sufrido Honjouji termina desmayándose. La abuela se asusta y llama a Takuya para que la lleve dentro. Y también va a llamar al doctor para que la vayan a ver. Es que fue demasiada presión para la pobre Honjouji quien terminó desplomada. Y mientras Takuya peleaba en su interior para poder tomar en brazos a Honjouji. La carga y la llevaba dentro de la casa. Donde se terminan encontrando cara a cara con su padre. Así termina el episodio número 4 de 365 días para la boda. Bueno, ya le quedan 340 y tantos. Díganme a ustedes qué les pareció este episodio. Pudimos ver un poquito más de la familia de Takuya. Y probablemente aquí va a pasar algo más. Ya que no sabemos si realmente van a poder contarle la verdad a los padres de Takuya. Pero bueno, ellos dos hacen una bonita pareja. Y probablemente es lo que terminen siendo. Pero díganme a ustedes qué les pareció este episodio. Dejen sus comentarios, sus me gustas y nada más. Muchas gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.